increíble contra un jocoro que demostró ser un equipo muy incómodo, complicó a la alianza este cierto punto en el partido de vida, alianza se llevó ese partido de visita 3 a 2, ahora se preparan para el partido de vuelta en el Cuscatlán, donde seguramente las cosas pueden o no ser muy diferentes, a ver el tema más interesante entrando a este partido de vuelta ¿podrá complicar el jocoro? ¿podrá complicar el jocoro y tu respuesta a eso es? no sé, esa es la pregunta que tengo, por Dios santo no, el tema más interesante es que un jocoro, vimos un jocoro que sí complicó a alianza en su casa fíjate que yo hoy, y perdón que te interrumpa, pero creo que hoy me puse a pensar en eso exactamente pero no pude resolver yo solo la incógnita, y lo dejo acá, porque creo que es importante resolverlo ¿será que realmente jocoro elevó su nivel y pudo complicar a la alianza, o la alianza bajó su nivel? te pregunto algo diferente, ¿quién complicó más a la alianza, el jocoro o la cancha? esa es otra cosa, el tema de la cancha, yo creo que es complicado, esa cancha es complicada mira, lo cierto es que, ¿cuánto antes? nunca había ganado, ¿no? sí, nunca había ganado, pero esa duda tengo, porque yo no, yo creo que la alianza tiene para dar muchísimo más entonces, se me vino eso a la mente, le alcanzó con poco, supera a su rival en muchos tramos lo que pasa es que, como tiene oficio, ¿no? y sabe muy bien leer los partidos creo que con eso le bastó sabes que, alianza, entonces sabemos que le gustan los campos, ¿no? porque es un equipo que te toca muy bien necesito un campo que le permite jugar y el de jocoro, que tenés que cambiar, ya no a tu casa, sino que entonces, eso te quita el funcionamiento del equipo, te limita yo creo que eso fue lo que y en un momento, si no me acuerdo, perdió un gol así, solito, que la tiró para afuera fue Luis Rodríguez el que pudo haber sido el empate la tiró para afuera, era más difícil imagínate que jocoro estuvo así, del empate, pues y perdón, solo para terminar el comentario yo no vi a un jocoro que incomodara de más a la alianza por eso yo creo que la alianza ya tiene resuelta la serie Camila, parate, ¿qué nivel de comodidad debe sentir alianza en estos momentos? no, no te puedes confiar no te puedes sentir cómodo, aunque lleves la ventaja es la ventaja de un solo gol te diría cómodo si tiene ventaja de tres sí, de tres, te diría que ya está cómodo el problema es que con un equipo que ya es inferior, que no tiene nada que perder que el obligado sos tú ok, dicho eso entonces, y en base también a lo que ustedes dos dijeron que ya ven a la alianza en la siguiente fase este próximo partido el domingo, para Meléndez ¿se enfocará más en jocoro o en el partido de miércoles? no tiene que pensar ahorita en este partido no, no, no está pensando ¿por qué? ¿ah? sí, no está pensando tiene que sacarle este partido claro entonces, visualicemos la propuesta que veremos por parte de Meléndez en cancha no, era comérselo al rival pegarle desde temprano puede haber una sorpresa que alianza llegue que ya está todo y se confíe pero si alianza llega a hacer su partido yo creo que ya recuerden los primeros minutos de la primera mitad del partido de ida recuerden los primeros minutos de la segunda mitad del partido de ida pegó jocoro y lo lavamos si así sale el domingo alianza va a estar en problema sí, lo único que el Cuscatlán se iba a pesar y mucho ok sí, tiene más espacio se le facilita estos equipos jocoro, Platén se lo demostró les cuesta jugar en el Cuscatlán entonces eso está a favor de alianza yo creo que alianza va a salir desde el primer minuto a matar la serie se acabó dosificamos y pensamos en la siguiente ¿algún variante en alineación de Meléndez tomando en cuenta? bueno, no sabemos lo de Fito el estatus de Fito, ¿no? que se vio agarrándose el... ¿cómo lo que se puede hacer de que lo veía afuera? yo no creo que juegue detrás y lo meta de cambio para cuidarlo dependiendo del resultado de hecho entraba tocado al partido de luna y sí salió como titular pero hizo lo que tenía que hacer pero yo creo que ahí la apuesta era entonces terminamos la serie acá de visitante y ya tranquilos en casa y yo creo que alianza igual llega tranquilo y yo creo que no que se la haya... se va a quedar sin confiarse sin confiarse claro recordemos la importancia de Fito para la alianza y lo demostró el miércoles pasado hay que cuidarlo serían los más sabios si es que lo necesitas y para cuidarlo para el siguiente partido ¿qué es si algo necesita comprobar alianza en este partido? que va por el título exceso que ha sido el candidato que ha sido uno de los candidatos en el torneo y que sigue siendo Jocoro entra a este partido de vuelta sumando 11 partidos sin ganar la última victoria fue ante Firpo en la jornada 12 ¿con cuánto optimismo entrará Jocoro a este partido? tiene que llegar con optimismo porque no tiene nada que perder no tiene nada que perder tiene que arriesgar sí pararse bien pero tiene que arriesgar buscar un gol cerrarse llevarse a la penal ¿qué si algo necesita demostrar Jocoro el domingo? que es competitivo si pierdo o sea o es eliminado que sea con dignidad que sea un resultado que se vaya con la frente pero eso va a condicionar ¿cómo calificaríamos el torneo para Jocoro? yo creo que Jocoro no importando el resultado el domingo ya demostró que ha sido competitivo para Jocoro este domingo no da igual perder 1 a 0 2 a 1 3 a 2 que perder 5 a 0 y sabes hay otro punto que creo que sí es importante pensando en el siguiente torneo porque yo creo que lo importante es dejar a Víctor Coreas que es la piedra fundamental pero para muchos jugadores sí puede ser un casting puede serlo ¿no? si entra en los planes o no de Víctor Coreas ¿qué debe y qué puede? hablando de Víctor Coreas ¿qué debe y qué puede hacer Víctor Coreas para remontar y buscar su primera victoria desde el 2 de octubre? si tiene algo este equipo de Víctor Coreas es que no tiene miedo no tiene complejos entonces ¿por qué se va a complejar en el Cuscaplan? anda a buscarlo párate bien pero anda a buscarlo anda a buscarlo de entrada prácticamente hablando pájaro ponte en los zapatos de Víctor Coreas ¿qué te haces en cancha? mira analizando Alianza que sabemos que aprovecha muy bien los espacios juega bien por las puntas entonces en el momento de defender hay que cerrarle los espacios porque te abren muy bien y comele la media cancha exacto ahí es donde para que no lancen a la cabrita o ¿verdad? físicamente hablando ¿podrá hacer eso el Jocoro en el Cuscatlán? sí hay que verlo porque el Cuscatlán es diferente a que juegue en casa y ahí la pelota parada pájaro la pelota parada va a ser fundamental porque lo que pasa es que no sé que tanto tenga resto físico el Jocoro para ir y venir entonces si vas a cortar el circuito a esa alianza te va a quedar muy largo el campo para llegar entonces la pelota parada va a ser una muy buena oportunidad para poder hacerle daño Jocoro la alianza correcto y en el pasado hemos visto alianza sufrir un poco y sabes que alianza cuando lo atacas así aprovecha bien y te tira los pelotazos sí correcto y con mercado que es rápido que es el que te puede complicar es un partido bien difícil para Jocoro dame un nombre para este partido Riascos Riascos yo creo que mercado porque es que viene encendido que sea protagonista exacto porque a veces tiene muchos altibajos pero él es muy rápido y te crea muchos espacios yo creo que puede ser fundamental quiero ver que tan lúcido está la parte de adelante del Jocoro dos o tres jugadores que tenga adelante sobre todo si está lúcido también Yuvini Salamanca le puede hacer daño yo quiero ver a esos jugadores John Machado que esté lúcido Santos Guzmán que esté lúcido que no desperdicien lo que le dijeron como aquella que puede haber sido el empate Luis Rodríguez que está lúcido fiscal no pues yo me voy con Tigana en la gestión del banquillo y esta si va a entrar o no va a entrar el Fito creo que la gestión que va a hacer Tigana va a ser como va a administrar a Fito si a alguien necesita en una final va a ser él y no sabemos cuál es el estatus físico de Fito pero más le vale cuidarlo y saber administrar esos minutos pueden condicionar un título si porque si lo viste que se agarró es porque alguna carga tiene y hay que mejor prevenir Pájaro nos vamos con la fiscal por favor gracias señor Pájaro nos vamos ahora al entrenamiento de los salvos Alianza cierra su preparación contra Jocoro el próximo domingo tras la victoria en Tierra de Fuego el objetivo es ceder pases semifinales en el Cuscatlán Tras la trabajada victoria en la Tierra de Fuego los paquidermos pasaron la página no solamente para buscar la victoria el próximo domingo sino corregir los errores cometidos el pasado miércoles en un tramo del partido estuvieron abajo en el marcador y es un punto negativo para el cuerpo técnico Adonay Martínez asistente de Milton Meléndez reconoce que aún no se ha ganado nada y deben salir a buscar la victoria desde el primer minuto sabemos de que tenemos un resultado que tenemos la ventaja pero eso no nos tiene que confiar tenemos de trabajar el partido de la misma manera sabemos que en el Cuscatlán somos fuertes tenemos que demostrarlo y el domingo no va a ser la excepción los muchachos están conscientes de que esto es un torneo que se está jugando fecha tras fecha y queremos sacar el mejor resultado posible para estar tranquilos y poder entrar a la semifinal el que apagó las llamas en Jocoro fue Rodolfo Zelaya el delendero aliancista se destapó con dos goles de gran factura y confirma el buen momento que vive dentro de la apertura cerró haciendo anotaciones importantes en la recta final del torneo y su objetivo personal es igualar lo hecho en la postemporada para ayudar al grupo ha sido una cancha que nos ha complicado bastante cuando vamos de visita pero gracias a Dios el miércoles pudimos ganar el partido y ahora tratar del día domingo cerrar con un triunfo en nuestra cancha con nuestra afición y estar ya en semifinal otro que vive un gran momento es Oscar Rodríguez ha sido su mejor torneo puesto que ha disfrutado de muchos minutos y ahora debido a las sensibles ausencias de Narciso Orellana por lesión e Isaac Portivo por selección es el acompañante número uno de Marvin Monterrosa en el eje del mediocampo a pesar de que su posición es más defensiva contra Jocoro pudo dar una asistencia y espera poder ayudar de la misma manera el próximo domingo gracias a Dios y al profesor he tenido la confianza creo que este ha sido el torneo donde más minutos he tenido uno siempre trabaja para eso para aprovechar la oportunidad que se le den y para tratar de aportarle a este gran grupo sabemos la calidad de Narciso y de Clavo que ahorita anda en la selección el profesor sabrá cómo suplir ese puesto por el momento me está tocando a mí que quedarme un poquito más más fijo para soltar más a Marvin como te lo digo verdad creo que en lo personal no me cuesta mucho porque ya he hecho esa función a veces pero sí sabemos que la calidad de ellos dos hace falta Mario González fue muy exigido en la Tierra de Fuego recibió dos anotaciones por parte de los atacantes jocoreños y fue un llamado de atención no solamente para su persona sino también para sus defensores menciona que ha sentado cabeza y trabajado los errores puntuales para evitar cualquier sorpresa en el partido de vuelta todos sabemos el trabajo que tenemos que hacer creo yo que que la línea defensiva se ha compactado muy bien ha trabajado muy bien así que nosotros esperamos que podamos mantener controlados a los delanteros del equipo rival que va a ser importante alianza finalizará sus prácticas trabajando la parte de la táctica y técnica para que no haya sorpresas el próximo domingo cuando reciba Jocoro en el estadio Cusquetlán para la polémica Chumingo Chávez